Efectivamente aquí estamos en el pabellón del parque donde juega entre otros el bueno Arena Salvacete Vázquez que ya saben que ha disputado el partido de la primera eliminatoria del playoff en San Feliz de Llobregat y que se llevó un partido un partidazo con 17 puntos de ventaja. El sábado a las 7 y media, a las 7 ya en esta sintonía tendrán el partido de vuelta para intentar estar en la segunda ronda eliminatoria del playoff por el ascenso. Muchos invitados, yo creo que el escenario es más que incomparable para un programa de radio que además gracias a las nuevas tecnologías como saben se puede ver a través del canal de Facebook y de YouTube. Y en la misma pista donde se va a jugar el próximo sábado estamos con muchos invitados como por ejemplo con Jacinto Navarro, presidente del Bueno Arenas Albacete Vázquez. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, ¿qué tal? Pedro Arenas, gerente del principal patrocinador del Albacete Vázquez. Hola Pedro, ¿qué tal? Mister, ¿qué tal? ¿todo bien? Hola, todo bien, buenas tardes. Están más tranquilos con la victoria del Albacete y del Bueno Arenas, ¿no? Bueno, ha sido un fin de semana redondo. Redondo, redondo, con los donos. Y está Rafa Ortega, que ahora ya tiene dos cargos, secretario del club y comentarista de Radio Marca. Hola, buenas tardes. Hola, Rafa, ¿qué tal? Compañero de la sonda. Compañero de la sonda, sí señor. Bueno, Jacinto, qué bien, ¿no? Primer partido, primera victoria y preparados para la vuelta. Sí, la verdad es que el partido era una eliminatoria y empezando fuera de casa pues siempre es un poco tentativa para ver cómo se desarrollaba, pero yo creo que el equipo demostró el sábado pasado lo que viene demostrando toda la temporada, una salida en el juego, una calidad y una intensidad defensiva que hace que los cuartos conforme van pasando pues hagan que el tanteo se consolide y igual que la temporada anterior tenemos muchas dudas a la hora de conseguir victorias. Este año el equipo transmite una seguridad en el desarrollo de los cuartos y en el tercer y cuarto cuartos se vio la superioridad que demostró que viene siendo habitual. Pedro, ¿cómo visteis el partido? Bueno, pues como él dice, ¿no? Desde la distancia, siguiéndolo por los medios de comunicación de Albacete y bueno, pues la verdad es que yo hablaba en la previa con el entrenador del Buena Arena Albacete Vázquez de que parece, ¿no? Parecía que partíamos como favoritos, pero hablábamos de que ni mucho menos había que relajarse y que evidentemente que ya sabemos en el deporte que las confianzas tienen que ser siempre de cero, no ninguna. Entonces, bueno, la verdad es que el partido estuvo francamente bien, hubo alguna fase al principio quizá que dejó todo el equipo a entrar, pero luego poco a poco fueron a más y bueno, se veía una, no sé, una solvencia en el juego, no hay una claridad que, bueno, se veía que la Albacete era superior y al final pues una victoria justa, 17 puntos, que volvemos a decir lo mismo, sin confianza para este fin de semana deben ser suficientes como para pasar esta ronda. Bueno, Rafa, os escuchábamos a través de Radio Marca Albacete, lo vivisteis con mucha intensidad, la verdad es que el baloncesto en los pabellones es otra cosa, es otra historia y lo vivisteis con muchas ganas y además para colmo acabó esto en victoria, fenomenal, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue una experiencia, una doble, en mi caso puedo hablar de una doble experiencia porque ya de hecho vivirlo en directo ya es bonito y poder tener la ocasión de acompañar al Buena Arena Albacete Vázquez, de dar al partido y luego además tener la oportunidad que me brindaste y de poder acompañar buenamente como pude la retransmisión que hicisteis en directo, pues fue toda una experiencia y la verdad es que fue un partido bonito. Fue bonito incluso ya no por la victoria, que es evidente, sino por el hecho también del espectáculo que se dio porque vimos jugadas, la verdad, que fueron, vamos, de un nivel altísimo y a ver si se repite en el partido de vuelta. Bueno, el agente Jacinto está muy ilusionado, muy, muy ilusionado. Yo creo que este equipo ha transmitido con las circunstancias que se han dado, con las dos gravísimas lesiones que hemos tenido los dos jugadores de referencia del equipo, que eran nuestros dos jugadores un poco que hacían bandera del equipo y gracias al buen hacer de David, de Rubén y de Álvaro, pues hemos conseguido aunar un equipo que se demuestra día a día que desde el vestuario salen unidos, que se apoyan unos en otros y de hecho ha demostrado que las incorporaciones que han venido, que han sido tres jugadores, que dos de ellos con poca presencia en la liga, de hecho uno venía del Rodas sin jugar ni un minuto y la incorporación última de Junior, que ha preferido jugar con nosotros con un perjuicio económico para él, pues demuestra que el club lo ha hecho bien esta día de este año, que el bueno en el Salud de Vázquez está compitiendo al más alto nivel, ya digo, con las dificultades que hemos padecido de esas dos gravísimas lesiones y hemos llegado al playoff en un momento dulce, de juego, de ánimo y de optimismo para llegar lo más lejos posible. Tú que eres un hombre también de deportes, Pedro, muchos años vinculado al mundo del fútbol, estas cosas que pasan, que están pasando, como en este caso con el Buenas Arenas Albacete Vázquez, son muy importantes para la ciudad de Albacete, ¿verdad? Claro que son muy importantes, hablábamos antes de lo bonito que es para la afición, este sábado va de una fiesta aquí sin ningún lugar a dudas, y luego pues bueno, el nombre de la ciudad de Albacete, que se recorre por toda España, la ilusión de cualquier promoción de ascenso, lo que se vivió la temporada pasada, aunque terminase el equipo en un descenso, lo que se vivió en oro, si es que fue increíble, cómo el público estaba todos los días en el pabellón, cómo se vivía, y cómo la ciudad de Albacete, pues bueno, está por toda España, el nombre de la ciudad, y bueno, pues comentábamos antes, quizás a veces falta un poquito más, y aquí tengo un político a mi izquierda, ¿no? Falta un poquito más el apoyo de las instituciones. Ah, es usted político. Porque estos clubes lo necesitan, ¿no? Y la posibilidad. Estos clubes lo necesitan, pero es algo muy bonito, y bueno, yo creo que se va a disfrutar mucho, y el sábado lo vamos a disfrutar todos mucho. La previsión, Rafa, es que se llene el pabellón, ¿no? Sí, ahora mismo estamos alrededor de 600 entradas ya vendidas, nominalmente el pabellón tiene una capacidad de mil personas, pero con las sillas que ponemos y la grada supletoria que hay, calculo que tendremos unas 1.300 localidades, imagino que si no rondamos el lleno estará prácticamente el lleno, pero no lleno de las mil personas que nominalmente tiene, sino con las gradas supletorias y las sillas. Y así, desde luego, retomo aquí lo que estaba comentando Pedro al respecto del apoyo, y me permito hacer aquí un inciso. Por ejemplo, agradecer el apoyo que haya hecho la Diputación, porque ha hecho un esfuerzo grande, y el de bien nacidos y agradecidos, y desde luego a Bueno Arenas, Albacete y Vázquez, que son nuestros dos patrocinadores principales. Y lo que comentabas, estamos haciendo circular el nombre de Albacete, creo que con más que con dignidad, por toda España. Y creo que de verdad, un deporte como el nuestro, pues desde aquí aprovecho la ocasión para hacer un llamamiento para que las instituciones, el ayuntamiento, la Junta de Comunidades, pues den un paso para adelante y nos apoyen. Creo en la proporción en la que nosotros sacamos el nombre de la ciudad con decoro y con orgullo por toda España. Eso es así, Gacito. Sí, nosotros tenemos hecho cuadro de comparativo con otros equipos, incluso en categorías inferiores, y reciben de algunas de las instituciones un apoyo muchísimo mayor que nosotros recibimos. Aquí Albacete es una ciudad muy futbolera, tengo aquí a Pedro Arenas, que es un buen referente. Sí, señor. Pero nosotros somos un club completamente amateur. Nadie de la directiva recibe un euro de ninguna forma del equipo. Aquí, los que cobran son los profesionales que vienen a dejarse la piel, hablamos del cuerpo técnico y hablamos de los jugadores y los posibles colaboradores que pueden estar en un momento dado aquí en el pabellón. Y fuera de eso, nosotros necesitamos la ayuda de las instituciones públicas. Es fundamental. La repercusión que nosotros tenemos para la ciudad es, como bien dicen mis compañeros de Ondas en este momento, es la repercusión que el nombre de la ciudad por toda España. Y eso hay que valorarlo. A mí me parece muy bien que instituciones se gasten un dinero entre aquí cierto campeonato de una forma u otra, pero eso no deja de ser un momento puntual para la ciudad. Y que sí, a lo mejor los hosteleros están muy agradecidos que metamos aquí mil personas un fin de semana y que tengan que alojarse aquí. Pero el deporte de la ciudad es otra cosa. Es la promoción y la visibilidad que da la ciudad en los equipos de aquí, de la gente de aquí. Que nosotros arrastramos al deporte de baloncesto, pero puedo hablar igual de fútbol sala, que de los equipos que compiten en otros deportes, que son de aquí, que son de Alocete, y que buscamos que los niños de la ciudad se fijen en ídolos, que sean cercanos y que cada dos semanas tengan la oportunidad de tocarlos y que como pasa cuando acaban aquí los partidos, se les lleva la pista de críos jugando a baloncesto. Y eso es un auténtico lujo. Eso es para hacer una foto y que trascendiera y que vieran que realmente nuestro deporte, que es el baloncesto, y hablo de otros, que podría ser lo mismo, pues llevan consigo una carga de formación y de ilusión a los niños y niñas de la ciudad, que hay que valorarlo. Y creo que eso a veces no es así. Por eso, Pedro, es tan importante a apoyos como el vuestro. Sí, bueno, nosotros también. Igual que el nombre de Albacete va por toda España, pues el nombre de Bueno Arenas también va por toda España. Al fin y al cabo, el club se llama Bueno Arenas Albacete Vázquez y bueno, pues estamos muy orgullosos. Primero estamos muy orgullosos de que nuestro nombre, como decimos, se vea por todos sitios, pero además de que deportivamente se haya hecho bien, con lo cual es doble orgullo. Pues todavía mucho mayor, mucha más ilusión. Y bueno, pues ahora mismo no sé cuándo procederá, pero bueno, sí que adelanto que tenemos pensado continuar la temporada que viene. Sea en led oro o sea en led plata, nos da lo mismo. El Bueno Arenas Albacete Vázquez va a seguir llamándose Bueno Arenas Albacete Vázquez y vamos a seguir con ellos al menos un año más. Bueno, Rafa, hablando de temas deportivos, confianza la justa, no son muchos puntos, 17, pero en baloncesto eje en cualquier momento esto se recorta. Sí, además veníamos comentando en el partido de vuelta y David ahora ha tenido la oportunidad de hablar con él. David nos lo comentaba, nos recordaba la eliminatoria del año de acceso contra Melilla, que llegamos el 15 abajo y al final el partido se complicó. Lo hablábamos antes tú y yo, antes de empezar la retransmisión, que el hecho de que su jugador, referencia a su jugador americano, lo dejáramos en seis puntos, cuando es un jugador que viene de hacer 25 o 26 puntos por partido, pues no es lo normal, con lo cual estoy convencido de que ellos van a hacer las contramedidas oportunas y nos van a poner el partido difícil. ¿Tenéis ganas de partido, no? Mucho, mucho. Yo, aparte, no pude estarlo por temas personales, lo seguí a distancia, pero obviamente los que participamos... Y yo creo que es un sentimiento de todos los que vienen al partido del parque, es decir, a los que no han venido nunca, yo les animo, les animo a que vean lo que es una fiesta del deporte desde el minuto cero, desde que se abren las puertas y empieza Pablo, el speaker, a coger el micrófono y a meternos en ambiente, y los primeros aficionados se dan cuenta de que esto es otro mundo. La afición está con el equipo, indudablemente, pero es que el equipo creo que ofrece mucho a la afición también. Entonces, esa simbiosis hace que al final el ambiente sea extraordinario. Los que han venido al parque, mucha gente que no conocía lo que era este ambiente, se quedan enamorados de lo que se pone el parque del día de partido. Partido importante, con muchas ganas. Sí, la verdad es que sí, y bueno, siguiendo un poquito lo que él decía, yo mucha gente me lo ha comentado, gente del fútbol, aficionados al fútbol de toda la vida, que vienen aquí y es mucho más dinámico, mucho más bonito, mucho más divertido, pasa muchas más cosas, se vive todo como un ambiente más cerrado, más, no sé, como que todo el mundo está participando, aunque no esté jugando, está participando del partido, y quizá el fútbol, no vamos a poner a comparar deportes, hay fases más monótonas, ¿no? Y tú lo sabes también bien, Luis, que has visto muchos partidos de fútbol. En ese sentido, todo el mundo que viene al pabellón, a mí me lo ha comentado mucha gente, gente que ha descubierto lo bonito del baloncesto gracias al buen arena de Albacete Vázquez. Efectivamente, como dice Pedro Rafa, hay gente que a lo mejor no ha venido por aquí. Pues aprovecho la ocasión para animarle y para que venga, porque ya no es solo lo que se debe del espectáculo deportivo, lo que es estrictamente el baloncesto, sino todo el abanico de acciones que montamos a lo largo del partido para dar visibilidad a otras personas, a otros deportistas, a otras entidades sociales de Albacete, porque queremos de verdad ser un vehículo de proyección de todas las instituciones y de personas que han hecho algo por la ciudad y que a lo mejor porque son deportes minoritarios o porque son circunstancias o entidades que no tienen la posibilidad que tenemos nosotros de visibilidad, pues aquí se les ofrece una posibilidad y es lo que dice Pedro, pues al final esto acaba siendo un espectáculo porque está el INCEUS, porque están todas las actividades que organizamos, porque están los concursos, los niños que participan con sus padres en las iniciativas que tenemos de competiciones y vamos de verdad, francamente, es que es un espectáculo en todos los sentidos. Desde el minuto uno hasta el final. Así es. Claro que sí. Pues Jacinto, Pedro, Rafa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este pequeño set de Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha en la mismísima pista del pabellón del parque. Enhorabuena, felicidades y mucha suerte para el partido del próximo fin de semana. Muchas gracias, Luis. Saludos a todos los oyentes. Pues muchas gracias. Igualmente. Hasta luego, Luis. Gracias. Hasta luego, Luis. Bueno, pues vamos a seguir con más protagonistas aquí en la sintonía de Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha. Estamos en el pabellón del parque, en el pabellón Manuel Collado, que nunca lo decimos y hay que recordar al que fuera gerente del Instituto Municipal de Deportes. Y está aquí Fran, nuestro querido amigo, hermano, compañero del restaurante La Marteña Calle Baños número uno en frente del mercado de Vía Cerrada. Y de ahí Varela, el técnico histórico, técnico ya, hay que decirlo así, del Buena Arenas Albacete Vázquez. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lister, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Luis, ¿qué tal? Bueno, 17 de ventaja, confianza ninguna, pero está bien, ¿eh? Sí, tú lo has dicho, confianza ninguna. Es una buena renta porque seguro que durante el partido habrá algún momento malo o algún rato malo y eso te permite tener un poquillo de colchón para afrontar esos momentos. Pero como tú dices, no hay que ir con confianza porque si no, no vamos a pasar. Y el objetivo es pasar esta ronda y tenemos que ir a sacar el partido lo primero. Y si no se pudiera sacar, pues intentar hacer valer esa ventaja. La Marteña también, el restaurante de la Marteña muy contento como patrocinador, no solo también del Albacete Vázquez, sino también de estas retransmisiones que estamos haciendo en el playoff. Muy contentos. Tú tienes allí siempre a gente del Buena Arenas Albacete Vázquez. Pues sí, para nosotros es una satisfacción colaborar con el Albacete Vázquez y con quien siempre he dicho que cualquiera que te entienda la mano para que le ayude es necesario completar esa ayuda. En este caso, lo que nos concierne del Albacete Vázquez creo que están haciendo también una buena temporada a pesar de las importantes bajas que han tenido y el resultado está ahí, ¿no? Como está marcando en el míster. Por cierto, que habéis hecho una pizza que se llama Pisa Vázquez. Dicisteis primero pizza que son mecánicos en honor a los héroes del primer ascenso del Albacete Vázquez. Ahora, Pisa Vázquez. ¿Qué lleva la Pisa Vázquez? Por la Pisa Vázquez que lleva una ternera asada americana. ¿Ternera asada americana? Una muy similar al novillo de toro. Una carne muy intensa. Lleva miel, lleva mostaza, lleva un poco de remolacha y lleva lo más importante que es un queso payoyo. De Cádiz. De Cádiz, exactamente. De la Sierra de Cádiz. Que el sabor es muy característico. El otro día tuvieron la oportunidad de probarlo y está desde el jueves. El jueves fue cuando estuvieron ellos allí. Pues ha estado todo el fin de semana y el pisero dice entre queso mecánico y entre Albacete Vázquez me falta ponerme aquí... Me vais a matar. Me vais a poner aquí la anumentaria. Sí, sí, sí. La camiseta del Albacete Vázquez y el pantalón del Albacete. Exactamente. ¿Cómo estaba la Pisa, David? Muy buena, es verdad. ¿Sí? Muy buena. Pues ya la recomendamos desde aquí. Pues sí, la recomendamos ya que estamos en el entredicho. Claro. La recomendamos, sí, porque bueno, sabéis que ya allí trabajamos con productos de primera calidad, productos de mercado, simplemente lo hemos dicho desde el principio, que llevamos ya ahora mismo cuatro años. Y entonces, bueno, para nosotros es muy fácil, o sea, desde que tiene la materia prima fresca, es muy fácil trabajar y idear nuevos platos, ¿no? Con ese tipo de producto. Claro que sí. ¿Cómo creéis que va a venir el rival Albacete? ¿Viene en desventaja? ¿No le queda otra que remontar? Imagino que jugar mucho al ataque. ¿Qué esperas tú? ¿Qué preves? Sí, a veces no sabes cómo se lo tomarán. Es cierto que en su posición pues tienen que verse un poco abajo ahora con esa renta, pero bueno, a veces también cuando juegas sin esa presión de... Pues puedes jugar más suelto. Lo comentaba Rafa antes que le he oído. El año del ascenso ganamos de 14 en Melilla y vinimos aquí en el último cuarto y íbamos 17 abajo. Por nuestra relajación y a lo mejor por esa no presión que tenía Melilla, pues que el objetivo es que no nos pase lo mismo porque seguramente vengan y al final también vienes de jugar un partido, nos conocemos ya bien, un poco mejor, por lo menos que antes y seguramente ajusten cosas. Me cuentan que había algún jugador que a lo mejor no estuvo al nivel o no pudo del equipo contrario y que igual viene aquí como una auténtica moto, ¿no? Sí, conseguimos para a su jugador más importante a nivel estadístico, al americano y es un tío que estaba metiendo en los últimos partidos más de 30 puntos y le dejamos en 6. Entonces seguro que el jugador, el club, todos quieren resarcirse y seguro que va a venir con mucho deseo. ¿Vas a venir, Fran? Hombre, por supuesto. Es un partido importante. Vas a estar aquí seguro en la grada, ¿no? Seguro, seguro. Se dice, míster, que el mítico pabellón del parque, que a mí me gusta llamarle así, o Manuel Collado, se va a llenar. Nos lo decía Rafa que hay creo que 600 entradas vendidas más los socios que hay unos 500. Esto está lleno. Sí, es un gusto. Recordamos los partidos especiales de otros años y eso cuando se ha llenado esto y la verdad que mola mucho jugar aquí y va a ser bonito. Por eso, tío, hay que intentar sacarlo para que la fiesta sea global, sea todo contento y salgamos de aquí bien porque lo va a merecer la pena, seguro. ¿Cómo está el equipo? Bien, bien. Están animados, están cautos también. O sea, nada de euforias. Y fue lo primero que dijimos nada más ganar allí. Nada de euforias. Todo el mundo pies en el suelo, control de las cosas y anímicamente estamos bien, que es lo más importante. Físicamente, pues bien, con las molestias. Ahora hemos tenido dos bajas por gripes, por cosas, pero bueno, normales. Y el sábado estarán todos a full. Tenemos que hacer alguna promoción, ¿eh? Para la próxima temporada. El oro, que es lo que tenemos todos. Eso te lo inventas tú rápido. Eso, pues, ahí va la cosa. Es de las patentes de Luis Castelo. Copyright, ¿eh? De todas maneras, ejercicio lo que estabais diciendo antes de la colaboración que hacemos los restaurantes. Yo creo que es una obligación, ¿no? Que una ciudad que vive históricamente del deporte y no por qué decirlo, también de la hostelería, creo que es una cosa unida a la otra, ¿no? Y si no nos apoyamos entre nosotros y evidentemente también a las instituciones, también ese guiño a las instituciones que tienen que apoyar aún más lo que es el deporte en Albacete, que hay que recordar que en otros municipios se lleva la camiseta y pone Albacete. O sea, que para Albacete es una publicidad que vaya a Cádiz, que vaya a Ceuta, que vaya a Mallorca o vaya a la esquina, ¿no? Pero yo creo que desde aquí ya lo he repetido, incluso más hosteleros o más empresas privadas que sigan colaborando con él porque después todo repercute, ¿no? Evidentemente, todo el que te vea en publicitar y en patrocinar repercute en cliente, ¿no? Es muy bueno, tú eres un hombre de deporte desde hace muchísimo tiempo, es muy bueno para una ciudad, se llama Albacete como sea, pero en este caso es la nuestra, que es Albacete, David, que se vea el escudo de Albacete, de Albacete Vázquez, por supuesto, pero de Albacete fuera de aquí, es una promoción, es un escaparate para la ciudad y para la provincia. Sí, por supuesto, lo que decía Fran, llevamos el nombre de Albacete con la mayor dignidad posible por todos los sitios de España, pero también lo que decía y agradecer a la hostelería, a todo el mundo que apoya, a todos los patrocinadores, a todos los que colabora porque el retorno que dice Fran que puede tener la publicidad y todo eso se tiene, pero hay que hacerlo y es de valorar y desde aquí de verdad que agradecerlo de corazón. Ya no todas las materias primas lo que dice que es verdad que se come de la hostia en su sitio, pero sobre todo el trato humano que tiene con los chicos, con los jugadores, todos están deseando ir a su restaurante, todos están deseando estar con él a nivel particular, o sea que de verdad que agradecidos porque tiene mucho valor lo que hacen. Y nada más que llegas por ahí a tomarte una caña o lo que sea y Fran, los señala, los mejores, los mejores. Por eso que están. Hombre, es importante, es importante. Estaba allí en Sevilla y tengo que decir que este equipo es vosotros, que he cogido esta mañana un tren de aves porque hay allí mucha faena en Sevilla y quizás tenga que volver estos días. Por eso tengo un poquito de la bota más. Claro. Pues Fran, David, muchísimas gracias por estar aquí. Que siga todo bien en el restaurante, que sabemos que sigue bien, que hay sorpresas preparadas que de momento no vamos a desvelar. Por supuesto. Del grupo Gastro Marteña, ¿no? Ya desvelaremos. Ya desvelaremos. Bueno, ahí tenemos una posible una posible nueva apertura independientemente de nuestro negocio. Seguimos con la firma del grupo Gastro Marteña, pero en este caso es vino y tapas. Hacemos un guiño a los vinos tan buenos que tenemos en Castilla-La Mancha y evidentemente van a ejercicio de unas tapas junto con el vino. Y creo que va a quedar un sitio muy chulo con un tipo ultrabrino donde se va a vender aceite de jaén, un pate de perdiz, una cosa completamente diferente porque no nos podemos hacer la competencia. Premium total, ¿no? Premium total. Nosotros mismos. Estaré invitado a toda la inauguración cuando llegue el momento. Claro que sí. Y, míster, ¿qué se te todo bien? ¿Que disfrutéis? Pues sí, señor. Poco más y estar preparados para el sábado y que estéis todos aquí, que lo disfrutemos todos juntos y que nos vayamos luego a tomar unas cañas por ahí. Unos watching nights. Unos watching nights. Unos watching nights. Aquí hablamos todos el mismo idioma. Está claro. Es universal. Gracias, Frank. Gracias, David. Gracias a vosotros. A vosotros. Pues es el míster del Albacete Vázquez ya histórico. Por supuesto que sí, fue el hombre que consiguió el acceso a Lepor y lo va a intentar de nuevo. Y Frank, nuestro compañero de La Marteña. y se incorporan dos jugadores del Albacete Vázquez y mi querida amiga Mari Carmen que es del Molino de Tirajeros. Hola, Mari Carmen. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Hola, Buk. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Buk o Bac? Buk. Buk. Sí. Muy bien. ¿El apellido es? Estebanich. Estebanich. Cómo mola, ¿eh? Me encanta. Y Osvaldo Sima, ¿qué tal? Osvaldo, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, fenomenal. Bueno, el otro día tuve la oportunidad de visitar vuestra casa Mari Carmen y espectacular. Champions League, ¿eh? Me alegro de que te haya gustado. Impresionante. Muy bien, muy bien. ¿Cómo venderías tu restaurante? ¿Qué dirías que nos podéis servir allí en tu restaurante? No te voy a vender nada. Ahora, solamente voy a decir que quien quiera que vaya, que se siente, que se sienta como en su casa, que es lo que a nosotros nos gusta, que la gente vaya y se pueda comer o un queso frito, o un chuletón, o un vino, O las almejas, esas que me gustaron a mí mucho. O esas que te gustaron a ti, por ejemplo, muy ricas. Y más que comer, yo creo que es todo un poquito, ¿no? Relajarse, disfrutar. Es estar en un ambiente familiar que es muy difícil ahora, porque ya sabes cómo está todo el tema de la hostelería, un poco complicada. Y lo más importante es que la gente que vaya a mi casa se sienta a gusto. Y la que no se sienta a gusto, pues... Que no vaya. Hay más sitio. Bueno, bueno. ¿De baloncesto cómo vamos? Porque apoyar, estáis apoyando al club. Baloncesto es una maravilla porque la gente que hay, los chicos, el equipo, es una gozada. Entonces, ya no solamente vienes a ver al Albacete de básquet, vienes a ver al equipo en sí. Sí, sí. Y disfrutas con ellos, te apasiona cuando ves un partido que sufres y entonces se convierte en todo en deporte, en familia y, bueno, pues, Albacete. Claro. Escaparate para Albacete, claro que sí. Y colaborar, pues, en lo que podemos, en lo que mejor sabemos hacer, que es darles de comer. Claro que sí. Y estar con nosotros en las retransmisiones de Radio Marca Albacete de Castilla-La Verte, que tuvieron la oportunidad de escuchar el sábado cómo aparecía por allí el morido de tirajeros. ¿Vos cómo estáis de cara al partido de vuelta? Bien, preparados, tenemos muchas ganas de jugar el segundo partido de eliminatorio y, bien, preparándonos cada día por lo de siempre. Pues, está relajado, se te nota ahí que, eh, tranquilo, eres tranquilón, se nota. Aquí, aquí, cuando se mete en pista. Luego ya es diferente, ya es diferente. Oumán, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien, estamos preparándonos para el partido de vuelta, sabemos que no nos podemos relajar, tenemos que corregir los errores que hayamos tenido en el primer partido y asegurarnos de darlo todo, que va a ser el primer partido de playoff en casa y estamos seguros de que va a venir mucha gente a vernos y, nada, tenemos que ir a darlo todo. Bueno, el pabellón está lleno, ya se ha confirmado que se han vendido cerca de 600 entradas, más los socios y demás, lleno. Bien, o sea, no lo he oído, nadie me ha dicho, pero bueno, estoy feliz, estamos felices todos, nos encanta jugar enfrente de nuestra afición y, ya te digo, tenemos muchas ganas de jugar el partido. Es un ambiente muy particular el que se vive siempre aquí, Osman, en el pabellón del parque que tendrá sus carencias, tiene muchos años, pero tiene un sabor especial, ¿no? Se respira, en este caso, baloncesto por los cuatro costados. Sí, 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 es una afición que da igual que vayamos arriba, abajo, que siempre nos está apoyando, es como si estuvieran con nosotros en la pista y nos apoya mucho, nos ayuda muchísimo. Va a haber que darles una prima, Mari Carmen, si suben al Evobro hay que llevarlos para allá al restaurante. Y sin subir también me los llevo. Lo tienes claro, ¿eh? Prima, tía, lo que haga falta, lo que haga falta, se les da. Eso lo merecen además. De hecho, este fin de semana me he ido con ellos. ¿Fuiste allí? ¿Hacia San Feliu? Me iba a perder, me tenía que perder este partido por trabajo y nos hemos ido. Y lo hemos visto allí en San Feliu y han hecho lo que tenían que hacer. Dejar el pabellón bien alto, 17. Nos hemos traído 17. Qué ventaja, por lo tanto. Sí, sí, pero no hay que confiarse. Aunque no nos podemos rebajar. Aquí otros 17 más. Ahí estamos. Ouman es en baloncesto 17 puntos. En cualquier momento te la lían, ¿eh? En cualquier momento. Ya nos ha advertido David que incluso hace dos años de aquí jugando otra eliminatoria en el playoff de ascenso que tuvieron mucha ventaja en el primer partido y aquí en el último cuarto iban perdiendo esa ventaja. Entonces, que parece que no, que es muy difícil, pero en un playoff nunca se sabe. Y eso es lo bueno del baloncesto. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que eso no pase. ¿Sabéis que es taurino o no? ¿Taurino quién? Pues, mano. ¿Taurino? Me gustan un montón los toros. ¿No lo sabíais? Es una caja de sorpresas, no sé. Te digo que, ¿a que sí? Sí, fui a la Marteña hace un tiempo a la entrega de premios. Y ahí se hizo taurino. Ahí me hice taurino oficialmente. Ahí, pues nada. ¿Cuál es tu toro favorito? Uf. ¿Todos? Todos. Y es que soy un aficionado. No hay ningún problema. Esta feria, esta feria, cogemos entradas. Lo clavamos ahí. Y sin ningún problema. Esta feria, a lo mejor voy yo. No, 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 que vas ahí. Vas ahí. Te vamos a llevar, Mari Carmen, y yo te llevamos ahí. Hombre, bien seguro. Además, te lo vamos a llevar a retransmitirlo. Eso, 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 eso. Yo que sé tanto. A mí me lo vamos a llevar a los toros. Yo que tengo tanto conocimiento. Claro, claro. Pues, Buu, Mari Carmen, Ousman, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a todos por el apoyo y que lo paséis muy bien el sábado en el partido de vuelta. Gracias. Gracias a los tres. Bueno, pues, tres protagonistas más, grandes ellos y ella, y más cositas que tenemos preparado para todos ustedes. Me dan las indicaciones Alfonso. Vamos a ir con una entrevista que tenemos la oportunidad de realizar en el día de ayer con Julián Garrel, director comercial de Acuadeus. Vamos a escucharla. Radio Marca Albacete 95.9 FM Vamos a hablar con Julián Garre, director comercial de Acuadeus, que ya saben que es uno de los patrocinadores del Albacete y patrocinador también del playoff que les está ofreciendo Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha. Julián Garre es el director comercial de Acuadeus, como digo, y le saludamos ya. Hola, Julián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Bueno, primero daros las gracias también como siempre por estar con Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha en todos los acontecimientos, en este caso, en este playoff. Y es que vosotros ya lleváis 25 años promoviendo hábitos de vida saludables a través de la hidratación y el deporte. Pues sí, este año estamos de aniversario, cumplimos 25 años como empresa desde que iniciamos nuestra actividad en Robledo y como tú dices, pues también nos facilitando hábitos de vida saludables y práctica del deporte. Y además lo hacemos encantados de que así sea. Sois patrocinadores, como digo, del Albacete Basket su mascota deportiva, Linceus, ahí estáis siempre. Sí, ahí estamos siempre, estamos patrocinando al Albacete Basket que creo que este año está muy bien entonado y va a recuperar la categoría. Bueno, sí, es verdad que el año pasado pues ideamos que tuviese una mascota, Linceus, que bueno, representa los valores de lo que es el Albacete, de lo que es Aquadeus y demás y creo que bueno, pues se está teniendo muy buena cogida entre el público, es uno, es el número, bueno, en el cubo sería el número 13, bueno, sí, es el que se encarga de animar y motivar a la afición y levantar la afición para apoyar el grupo. También tenéis, recordamos, un formato de una botella personalizada con la etiqueta del Albacete Basque. Sí, efectivamente, tenemos un formato, una botella personalizada con el escudo y con la enseña del Albacete Basque que lo pueden adquirir en cualquier, en varios de los establecimientos de toda la ciudad de Albacete y bueno, es una forma más de apoyar al equipo, es una forma más de darle visibilidad y de recordarle a todos que tenemos un magnífico equipo de baloncesto que tiene que subir este año sí o sí, que tiene que seguir creciendo porque, en fin, la afición es una afición entregada al equipo, hay muy buena afición y la ciudad de Albacete pues tiene que tener un buen equipo en categorías superiores y bueno, es una forma de un granito de arena que nosotros aportamos para ayudar a que esto sea así. Como patrocinadores que sois tan queridos por el Albacete Basque también por supuesto por Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha ¿qué mensaje motivacional le haría llegar a los jugadores, Julián? Pues bueno, yo creo que como decía antes tienen una afición de 10 ellos son muy buenos profesionales es decir, que se dediquen a hacer lo que saben, que saben hacerlo muy bien, que van a tener el apoyo de la afición y que como decimos en nuestro eslogan de Acuadeus Acuadeus con el deporte hasta la última gota es decir, que estén hasta la última canasta hasta la última gota que apreten que luchen y verás como cambiamos de categoría. que sea así Julián lo dicho muchas gracias por lo que nos toca sabemos que siempre estáis con nosotros así que muy agradecidos Julián un abrazo muy fuerte Igualmente que haya suerte gracias un abrazo un abrazo pues Julián Garre el director comercial de Acuadeus aquí en la sintonía de Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha uno de los patrocinadores como digo del Albacete Basket y también de esta casa Un trago de agua bien fría de Acuadeus bajo este sol es felicidad menos mal que nunca salgo de casa sin mi botella de Acuadeus perfecta para mantenerse hidratado a todas horas y combatir este calor Acuadeus presente en los mejores momentos de tu día Acuadeus es tu fuente de vida Bueno pues este ha sido el programa especial que hemos realizado desde el pabellón del parque esta grabación que realizábamos en el día de ayer con motivo del playoff de Ascenso Leporo del Buena Arena Salvacete Basket con sus algunos de sus patrocinadores con protagonistas y bueno pues esperamos que lo hayan pasado bien mucho baloncesto mucha historia y y lo que vamos a vivir el próximo sábado en ese partido de vuelta de la primera eliminatoria de la ronda del playoff por el Ascenso pues seguro que va a ser francamente bonita esperemos que cuanto menos aguante esos 17 puntos que tiene de ventaja el Albacete Basket esto ha sido esa grabación que como digo realizábamos el día de ayer unos consejos y enseguida volvemos ya al directo en los estudios de Radio Marca Albacete de Radio Marca Albacete de Radio Marca Albacete